Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Alza nuestras manos, batirlas a Él Y decirle que sólo Él es fiel Alza nuestras manos, batirlas a Él Y decirle que sólo Él es fiel Una mirada de fe, una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y que alegría, señores, bendecirte Que gozo tan grande Aleluya Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Alza nuestras manos, batirlas a Él Y decirle que sólo Él es fiel Alza nuestras manos, batirlas a Él Y decirle que sólo Él es fiel Jesús yo te amo Jesús yo te amo Jesús yo te amo a ti Porque tú me has amado Jesús yo te amo a ti Jesús yo te alabo, Jesús yo te alabo, Jesús yo te alabo a ti Porque tú me has amado, porque tú me has amado, Jesús yo te alabo a ti Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús, hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús, hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios Es infinito tu poder Jesucristo Todo lo que existe, por ti ha sido creado Anoche pensando en ti, me puse a ver las estrellas Y quise escribir con ellas, lo que yo siento por ti Señor tú lo sabes todo, y sabes que te amo a ti La luna, el sol, los cometas, lo que está por venir Del corazón mis latidos me dicen que estás aquí Sin ti nada existiría, tu poder me hace vivir Tú has creado la noche, para que yo vea muy lejos Así en la noche de mi alma, cuando brilla tu consuelo Suspirando muy profundo, suspirando por el cielo Vámonos Vámonos A cada estrella la conoces por su nombre Señor Gloria a ti, Jesucristo Sé que el mundo no entiende, lo que yo siento por ti Tampoco entiende tu reino, tu reino que ya está aquí En ella todo es nuevo, ya no me quiero salir Todo lo que puedo ver, por ti has sido creado Tú eres el autor de todo, aun de lo que no he pensado Tus manos son de alfarero, también a mí me has formado La noche nunca es solo, el final de un día más También es nuevo deseo, de un mañana mejor Dios nunca nos abandona, y nos da su bendición La noche nunca es solo, el final de un día más Te miro, contesto de dolor Creo que me puedo ver, en tu rostro Señor Cristo estoy aquí, dándome cuenta de Lo mucho que te fallé, y que mis pecados son Los que te imponen esa cruz Y tus manos clavé, cuando te negué Sé que mi odio es tu dolor Más aún así, me das el perdón Sé que mi odio es tu dolor Señor Y que aún a pesar de mi condición humana Tú me has dado el perdón Gracias Señor, por haber puesto Tus ojos Señor Mi corazón Tiene un lugar Que lo has hecho para mí Y me lo quieres dar, y me hace pensar Que si merezco yo, recibir Señor La salvación, la salvación La salvación así, pues mis pecados Son tu cruz, son tu cruz Y tus manos clavé, cuando te negué Sé que mi odio es tu dolor Más aún así, me das el perdón F Pilotoso F Pilotoso F Pilotos F Pilotoso Hoy saliendo de la iglesia vine a adorar al Eterno Vine a ponerme en sus manos como en el seno materno Él me hace nueva criatura y ciudadano del cielo Antes yo no acostumbraba a andar por estos terrenos A la iglesia nunca entraba solo en bautismos y entierros De vez en cuando una boda o en la fiesta de mi pueblo Yo no creía en los curas ni en cucarachas del templo A todos los criticaba, decía que perdían su tiempo Y quien habría de decirlo, ahora yo soy el primero Hoy bajando de la sierra, usted no poda creerlo Hoy no fui a una quinceañera, tampoco a boda o entierro Fui a predicar al Eterno, ahora ya soy misionero Muchas cosas han cambiado y yo hasta me desconozco Ahora ya rezo el rosario, estoy a gusto si ofendo Me gusta leer la Biblia y seguido me confieso Con su permiso señores, ya es tiempo de despedirnos No soy muy dado a consejos, pero tengo que decirles No se separen de Cristo, del cielo Él es el camino No separen de Cristo, del cielo Él es el camino Venimos hoy a tu altar, a cantarte Señor Pues tú eres la alegría de nuestro corazón Pues tú eres la alegría de nuestro corazón Tú hiciste los cielos, los llenas de estrellas De luz y color Tú pintaste la aurora, hiciste las nubes, las puestas del sol Venimos hoy a tu altar, a cantarte Señor Pues tú eres la alegría de nuestro corazón Pues tú eres la alegría de nuestro corazón Eres el Dios de la alegría Señor Eres el Dios de la alegría Señor Y venimos con gozo a tu presencia Aleluya Chale Cali Venimos hoy a tu altar, a cantarte Señor Pues tú eres la alegría de nuestro corazón Pues tú eres la alegría de nuestro corazón Tú creaste la risa, la paz y la dicha, la felicidad Tú, al darnos la vida, nos das las riquezas, tu eterna amistad Venimos hoy a tu altar, a cantarte Señor Pues tú eres la alegría de nuestro corazón Pues tú eres la alegría de nuestro corazón De nuestro corazón De nuestro corazón De nuestro corazón Llegó el borracho buscando A su amigo el cantinero Le dijo Le dijo Abre la cantina Quiero gastar mi dinero Estoy de nuevo en el pueblo Y quiero que celebremos Le contesto Le contesto el cantinero Yo aquí ya no vendo vino Desde que oye el evangelio Cristo Cristo cambió mi destino Te invito Dejes el vicio Vente a la iglesia conmigo El borracho y cantinero El borracho y cantinero A Cristo se convirtieron Uno cerró la cantina Y el otro se ahorró el dinero Y ahora Y ahora los dos se dedican Solo a hablar Del evangelio Te platico el cantinero Le platico el cantinero Yo andaba ciego y perdido Y de ese antro de vicio Y de ese antro de vicio De ahí me rescató Cristo Hoy llevo dentro de mi alma La paz que no me dio el vicio Y borracho y cantinero A Cristo se convirtieron Uno cerró la cantina Y el otro se ahorró el dinero Y ahora los dos se dedican Solo a hablar Del evangelio Del evangelio Y es la hora de evangelizar Con gran poder Todos Y con alegría Hermano mío Cristo te está llamando Aquí en su viña Vengas a trabajar Hermano mío Cristo te está llamando Aquí en su viña Vengas a trabajar Hay muchas almas Hay muchas almas Que lo están necesitando Y con tu ayuda Muchas se salvarán Hay muchas almas Que lo están necesitando Y con tu ayuda Muchas se salvarán Dile que sí No digas no Acepta ahora El llamado del Señor Dile que sí No digas no Acepta ahora El llamado del Señor Y es la primavera Y es la primavera del evangelio Y de la evangelización Vámonos a mar profundo Cristo dijo Cristo dijo Que vayan por el mundo El evangelio a todos predicar Cristo dijo Que vayan por el mundo El evangelio a todos predicar Con su palabra Todos seremos uno Como él es uno Con el Padre Celestial Con su palabra Todos seremos uno Como él es uno Con el Padre Celestial Dile que sí No digas no Acepta ahora El llamado del Señor Dile que sí No digas no Acepta ahora El llamado del Señor Dile que sí No digas no Acepta ahora El llamado del Señor Dile que sí No digas no Acepta ahora El llamado del Señor Amor Amor Si tú crees en Jesús El Señor Si tú le crees A Cristo el Señor Si tú crees en Jesús El Señor Si tú le crees A Cristo el Señor Salvación tendrás Salvación tendrás Salvación tendrás Salvación en tu casa Tendrás Salvación en tu casa Tendrás Ay pero qué bonito Es alabar al Señor Con gozo y con alegría Aplaudir en su honor Ay pero qué bonito Ay pero qué bonito es alabar al Señor Ay pero qué bonito es alabar al Señor Con gozo y con alegría Aplaudir en su honor Ay pero qué bonito es alabar al Señor Con gozo y con alegría Con gozo y con alegría Aplaudir en su honor Aplaudir en su honor El Señor Si tú le crees El Señor Salvación tendrás Salvación tendrás Salvación en tu casa Tendrás Salvación tendrás Salvación tendrás Salvación en tu casa Tendrás Ay pero qué bonito es alabar al Señor Con gozo y con alegría Aplaudir en su honor Ay pero qué bonito es alabar al Señor Con gozo y con alegría Aplaudir en su honor Con la guitarra Y con el bandero Con todo tu ser Y el corazón entero Con la guitarra Con el bandero Con todo tu ser Y el corazón entero Con todo tu ser Ay pero qué bonito es alabar al Señor Con gozo y con alegría Aplaudir en su honor Ay pero qué bonito es alabar al Señor Con gozo y con alegría Aplaudir en su honor 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 Qué maravilloso eres oh Dios Nos has creado tu imagen Señor Dios nuestro Señor Dios nuestro Qué admirable es tu nombre En toda la tierra En toda la tierra En toda la tierra En toda la tierra Cuando contemplo el cielo Obra de tus manos Obra de tus manos La luna Y las estrellas Que has creado Que es el hombre Para que te acuerdes de él El ser humano Para darle poder El ser humano Para darle poder El ser humano Para darle poder A tu propia imagen Nos has creado Padre Somos un reflejo Vivo de tu gloria De tu gloria Santa Señor Señor Dios nuestro Señor Dios nuestro Qué admirable es tu nombre En toda la tierra En toda la tierra En toda la tierra Lo hiciste Poco inferior A los ángeles A los ángeles Lo coronaste De gloria Y dignidad Poder le diste Sobre la obra De tus manos Todo pusiste Bajo sus pies Bajo sus pies Poder le diste Sobre la obra De tus manos Todo pusiste Bajo sus pies Bajo sus pies Señor Dios nuestro Señor Dios nuestro Qué admirable es tu nombre En toda la tierra En toda la tierra En toda la tierra En toda la tierra Ya voy llegando a Toyagua, mi pueblito consentido Con sus calles arregladas, que me dicen bienvenido He llegado de muy lejos, vengo como un hijo ausente Pues donde quiera que esté, yo te tendré muy presente Hermosas son tus laderas, hermosa es tu laguna Hermosa es tu cascada, que te hacen como ninguna Las flores que da mi tierra, son todas muy especiales La rosa es reina de todas, y es el nombre de mi madre Yo soy norteamericano, seguido dice mi padre Y aunque yo no habla de inglés, siempre seremos iguales Virgencita de Toyagua, Virgencita del Rosario Escucha mis oraciones, aquí en tu lindo santuario Santuario de peregrinos, rinconcito de la Virgen en ti Pasó el padre Adame, camino de su martirio Que importa donde me muera, que importa donde me entierren Tu nombre queda descrito, en la cruz que me recuerde Ya voy llegando a Toyagua, mi pueblito consentido Con sus calles arregladas, que me dicen bienvenido Estoy pensando en Dios Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Al contemplar la luz del sol La sonrisa de los niños, de las madres el cariño O el abrirse de una flor Es ahí donde podemos comenzar a ver a Dios Estoy pensando en 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 su amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios Muchas veces pensamos que Dios se olvida de nosotros En el momento de la prueba En el momento del sufrir Y decimos Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el momento del dolor Cuando siento la amargura O mi vida se hace dura Tú conmigo estás Señor Tú me ayudas a que cargue Con la cruz y el desamor Cantamos Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Sin embargo Como dijo el Papa Benedicto XVI El mal señores No tiene la última palabra La luz de la resurrección Nos da la fuerza y alegría Al sufrir por la justicia Sin temor La opresión La opresión Vida eterna es el destino De quien muere Por amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Por amor Por amor Estoy pensando en su 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 amor